El sentirse presionado y creer que algo no te va a salir debe de ser algo muy difícil. ¿Cómo lo viviste tú? Pues fue muy duro para mí, pero espero lograrlo. Estás cantando en un idioma que no conoces, por lo tanto la interpretación se complica porque no dominamos el idioma. La pronunciación es otra cosa en la que hay que pensar, pero no solo eso. Eddie esta noche también va a bailar y también trabajó mucho con su coreografía. ¡Para! ¡Otra vez, Eddie! ¡Otra vez! ¡Y! ¡Ay, perdón! Dale, concéntrate. Si no te concentras, esto no va a salir, Eddie. De verdad. Derecha. Sale. Siete. Ocho. ¡Y! ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡Dale, Eddie! No solo cantar bonito. Yo te voy a enseñar. Se llama Dolphin. Como un delfín. Súper importante. ¿Verdad? Las piernas y todos los movimientos. Pero, ¿lo que más? La mirada. Don't you worry, don't you worry, man. The heavens are gonna take for you. Yo quiero transmitirte que tú puedes dar más. ¿Estás preparado, Eddie? Estoy preparado. ¿Sí? ¿Estás listo para cantar? Claro que sí. Perfecto. Pues es momento que tu mami te desee toda la suerte del mundo, te dé tu bendición. Suerte, ¿eh? Confeadito y bonito. Suerte, mi amor. Tú puedes. El gran reto de esta noche de Eddie es cantar Don't You Worry, Child, de Swedish House Mafia. El gran reto de esta noche deurunador importante. I hear the song, so from the places where I was born Upon the hill I got a blue light, that's where I am a first time play I still remember when I came, my father said That you win, that you win child, see I can play for you That you win, that you win child, yeah That you win, that you win child, see I can play for you That you went down There was some time I met a girl off right behind I still hear that song Rima mi ni up and down I still remember that with H My father said